Dice que tiene 0% azúcar añadida y eso suena muy interesante, pero vamos a analizarlo. Revisando el etiquetado nutrimental, efectivamente tiene 4.41 gramos de carbohidratos por pieza, lo cual es muy poco, pero también contiene muy poca proteína y también contiene muy poca fibra. Esto no te va a dar satisfacción ni siquiera por una hora de tiempo. Necesitarías más barras u otras cosas, así que no te confíes. Por otro lado, tiene ciertos colorantes que me preocupan, como por ejemplo el color caramelo clase 4, que se sabe contiene sulfitos, los cuales pueden causar reacciones alérgicas a cierto tipo de personas, incluso obstruyendo las vías respiratorias. O también el amarillo 5-tartracina, es muy común, pues causa hiperactividad y también hipersensibilidad en quien tenga la sensibilidad a este tipo de ingredientes. Y también contiene soya, bueno, trigo, arroz, maíz y soya. Pero la soya particularmente, dentro del sistema NaturalSlim no la recomendamos porque sabemos que afecta a la glándula tiroides. Amigos, hay opciones naturales que tienen más proteína, más fibra, te pueden dar satisfacción por más tiempo sin que contengan ninguna probabilidad de tóxico y también con muy pocos carbohidratos. Y si vas a agarrar este tipo de productos, cuida la frecuencia y cuida la cantidad.